Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Empezamos con los vídeos de ex pareja primera quincena de septiembre. Me demoré un poco con el tuyo Aries, pero bueno, hoy empieza tu quincena. Así que vamos a ver qué siente, qué piensa y qué era al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Seguimos sacando Osho Zen, vamos a sacar Rider White para desplegar toda la lectura. Perdón, esta es la de Marsella, dije Osho Zen. Osho Zen, Lenorma. Vamos a sacar, obviamente, un consejo para tu quincena de gema y vas a tener, bueno, un arcángel que siempre te guía. Vamos a empezar por el arcángel. Vamos a hacer diferente, así que cambiamos un poco. Te recomiendo que veas el vídeo anterior, que lo pincho ahí arriba. Si tú sos Luna, Ascendente, Venus, son Aries, este vídeo es para vos. Arcángel, Metatron. Bueno, busca info porque esto es súper poderoso. Me está hablando de que claramente tenés un mensaje súper fuerte para tu vida, Aries, así que, búscalo. Busca el mensaje de Metatron y, bueno, claramente, googlealo. Es lo mejor que podés hacer. Sacamos ahora tu gema para esta quincena. Ahí está. Te llama la atención. Gema de agua, así que se ve que tenés conexión con algún signo agua. Fluorita verde, número 12. Cáncer, me estaba diciendo, ya que es muy probable que tu ex sea de cáncer o que tenga ascendente en cáncer. Esta es la posición de meditación o elongación. Y este es el chakra a trabajar para esta quincena. Número 12. Vamos a ver ahora qué siente, qué piensa y qué da al respecto. Qué siente, qué piensa, qué hará al respecto. Desplegamos con Rider White. Vamos a sacar primero tu oyo zen. Vuelvo luego la oyo zen, las cargas. Bien. Dejamos acá. Sacamos ahora tu Lenormand. Mucha, mucha data, Aries. Las estrellas. Ahora sí, desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de mis publicaciones, así YouTube te avisa cada vez que suba un video. O cuando vean los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, Aries están súper divertidos. Activa la campanita. Compartir video a algún amigo para que tenga su lectura. Si sos de Facebook, seguime en Facebook, así te llega cada vez que subo un video. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Empezamos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué harán respecto? ¿Qué harán respecto? Entonces, Metatron. Googlealo. Fluorita verde, si lo tenés, lo tenés en tu caso, solo de talismán, para esta quincena. Vamos a decir los signos fuertemente involucrados que podrían ser de tu expareja, Aries. Bueno, como dijimos, signo de agua, cáncer, también vamos a sumarle Scorpio, Leo, Sagitario, Acuario, Libra, Capricornio. Esos serían los signos. Igual si no resuena con tu ex, ya con que seas del signo Aries, esta lectura es para vos. En cuanto a los sentimientos Aries, me sale el arcano mayor del juicio. Siempre cuento lo mismo, que en el juicio hablo sobre algo que resurge, renace. Yo creo que es un corazón que, por más que haya estado abatido, siente que en algún momento van a volver a conectarse. Me sale la copa como demostración de afecto en el área del corazón, me sale la copa, el cuadro de copas. Creo que esta persona se sigue haciendo ilusiones de volver a estar juntos. Sigue teniendo la ilusión de que vuelvan a conectar de una manera emocional. Así que no está nada perdido, Aries, claramente. Esta persona sigue teniendo sentimientos, emociones, ilusiones con vos. Me sale invertido en el 6 de oros y la sota de espadas. ¿Qué significa esto? A mi modo de ver, estas cartas invertidas, creo que esta persona se cansó de las acciones que estaba teniendo, que claramente no le trajeron ningún buen resultado. ¿Qué podría ser, no sé, espiar de las redes sociales o quizás el tema de comprarte con dinero. Tomá lo que es para vos y que lo demás vuelva al universo, Aries, porque es para otro ariano o ariana. Pero bueno, podría ser una persona que quiere cambiar la estrategia, quiere cambiar la manera de relacionarse con vos. Así que bueno, en cuanto al corazón, es una persona que sigue teniendo ilusiones. En cuanto a la mente, Aries, me sale la justicia, las de espadas, la templanza, super cartas de comunicación, de que las cosas fluyan de manera tranquila. Me habla mucho sobre que se cosechará la siembra, que la justicia está de tu lado, Aries. O sea que si vos estás esperando que esta persona, no sé, venga para pedirte perdón, venga para aclararte o venga para empezar algo nuevo, totalmente renovado. Va a pasar, porque la justicia está de tu lado, en las de espadas habla sobre un inicio, un inicio de algo que tiene en mente esta persona en cuanto a encontrarse con vos, ¿sí? La templanza evoca la comunicación y el caballo de oros y el caballo de copas invertido habla que esta persona se está moviendo de manera tranquila. No va a dar un paso en falso, está predeterminando todo, está pensando todo de manera muy, muy mental, Aries. Así que es probable también que tengas algún signo, sí, creo que dije Capricornio, bueno, algún signo de tierra que sea tu ex, porque habla de decisiones muy fríamente tomadas, donde ya claramente el corazón sigue teniendo emociones, pero la mente manda, ¿bien? Aries, acciones a futuro, me sale, la rueda de la fortuna, la emperatriz invertida, la sacerdotisa, estas cartas me hablan mucho sobre algo que se está moviendo, ¿sí? Se está gestando, se está moviendo, tiene que darse, es muy probable que para un porcentaje muy grande que están viendo esta lectura, esta quincena tenga noticias de su ex, Acá hay un ex que tiene ganas de resurgir de las cenizas, así que van a tener noticias. Si hace poco que te separaste, habla mucho sobre una relación quizás cíclica, de idas y vueltas, que van a poder comprender la situación y seguir adelante, ¿sí? Que debe ser una separación momentánea. En el caso de que ya sea mucho tiempo que están separados, creo que esta persona no dejó de pensar en vos y claramente se siente con la madurez y la esperanza suficiente como para que esto se vuelva a dar de una manera súper armoniosa. En la carta de la norma me sale la estrella, súper carta, no perder la fe, nunca perdí la fe esta persona en vos, claramente. Y las cargas me hablan mucho sobre liberarse de las cosas que dañaron la relación, que no sirven para nada. Todo lo que sea mental, celos, confusión, pensamientos que no van para nada con la realidad. Claramente, Aries, esta persona ya evolucionó, así que si todavía tenés algún vestigio de eso, si todavía hay cosas que te hacen maquinar la cabeza, sacarlas de tu mente, renovate, para poder empezar con el pie derecho una nueva relación si es que se vuelven a encontrar, ¿sí? Así que bueno, Aries, me encantó tu lectura, déjame en los comentarios si conectaste conmigo. Creo que acá muchos se van a encontrar y se van a ver, así que contame si estás pasando por esta situación, Aries. Veo acá a un ex que te extraña, así que bueno, a meditar sobre este tema. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en un próximo video de Ex pareja Aries. Ya sería para la segunda quincena de septiembre, prometo entregar antes el video. Te mando un beso enorme y como siempre digo, conecta con ese mensaje que vaya a tu vida, a la situación que se adecua, a la que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque seguro es para otra persona, ¿sí? Les mando un beso grande, si quieren una lectura privada pueden ingresar en mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com Un besote grande, Aries, hasta luego.